18 millones de dólares por Alan Pulido, 15 por Pizarro, 8 por el Gullit Peña, 7 por el Gallo Vásquez, 6 por Orbelín Pineda, 5 por Brizuela, más Calderón, más Celaris Hernández. Lo de Vergara es impresionante, es una máquina poderosa para contratar y contratar. Sigue abriendo la billetera y a través de billetazos pretende conformar al Guadalajara más competitivo de toda la historia, por lo menos en cuanto a nómina y a nombres. Y va en camino de conseguirlo. Hay que aplaudir el esfuerzo de Jorge Vergara de darle a sus aficionados un cuadro repleto de estrellas, porque eso es justamente hoy Chivas, un trabuco. Yo les pregunto, ¿estas Chivas están ya por encima de aquellas super Chivas de Salvador Martínez Garza cuando en 1993 tomó las riendas del equipo Guadalajara, cuando llevó a Alberto Coyote, a Turrubiates, a Ramón Ramírez, a Daniel Guzmán, a Misael Espinosa, Alberto El Guamerú García? ¿Son mejores ya estas Chivas en nombre, en plantel? Aquellas Chivas de Salvador Martínez Garza, aquellas super Chivas, no consiguieron el título sino hasta 1997, cuando tuvo que apostar por la cantera con jugadores como Noé Zárate y otros tantos más, Manolo Martínez, etc. Le costó trabajo y le llevó tiempo llegar al título. Este podría ser el proceso ahora de Vergara en la actualidad, hacerse de los jugadores más poderosos del mercado mexicano para después realmente tener cerca el título, que esa es la asignatura pendiente. Gran trabuco, gran equipo, una filosofía seductora de Almeida, que bonito juegan, pero los títulos, Chivas tiene que ser casi obligatoriamente campeón la siguiente campaña con este equipo, con tanta inversión, señores, perdónenme, sería un fracaso no lograrlo. ¿Cuáles son mejores? ¿Las actuales Chivas o aquellas super Chivas? Un abrazo amigos de Referee.